Esta colecta comenzó el lunes, vamos a estar acá en la sede del partido en calle Feliciano 278, de las 10 hasta las 18 horas. Bueno, todos sabemos lo que está pasando hoy en día en la actualidad del país y ha crecido muchísimo lo que es la indigencia, la pobreza y también el hambre en todo el país básicamente. Y bueno, nosotros como juventud socialista y militante también del Centro Estudiante del MNR, de las Facultades Ciencias Económicas, surgió la idea de poder aportar nuestro granito de arena y hacer una colecta para poder ayudar a la gente que está en situación de calle. La idea es básicamente que la gente de Paraná, que es muy solidaria, pueda acercar algo, en lo mínimo que sea, acá a la sede y nosotros a medida que va llegando lo vamos repartiendo para que la gente también pueda en el mismo día ya tener algo para pasar la noche. Todos básicamente tenemos nuestro ropero, ropa vieja que no usamos en buen estado y eso puede servir para otra persona que en estos días de mucho frío, o que haya pasado en la ciudad, pueda ayudar a otros. Y nosotros también como personas humanas tenemos corazón, digamos, y más allá de todo lo que podemos llegar a hacer, esto nos puede servir también a nosotros como personas en poder dar un aporte a los otros, digamos. Nosotros acá vamos arrancando a poquito en lo que es la juventud socialista de Paraná. Esta es de hecho nuestra primera actividad hacia afuera, pero ya venimos como creñando otras actividades porque, como decía Leo, y bueno, como es de público conocimiento, la realidad la vemos todos los días cuando salimos a la calle. Esto de gente revolviendo los contenedores, gente durmiendo en la calle, pasando frío, y hay un montón de otras situaciones más que nosotros, la juventud socialista, sabemos hoy que nos moviliza y que estamos buscando maneras para poder tener acción ante eso. Y es un poco en lo que estamos creñando y que vamos a ir llevando adelante más adelante. Por ahí hay como una cuestión en la juventud de que no quieren vincularse tanto a algo más partidario, pero siempre está ese movimiento que le nace a uno de querer participar, ya sea ayudando a otro o lo que sea, que eso sigue estando. Medio difícil que terminen de sumarse a un partido, a una agrupación, lo que sea, pero siempre está esa inquietud, ese bichito que los hace querer participar de algo más. Eso está bueno y eso nosotros también lo sabemos aprovechar y por eso siempre invitamos a que puedan participar sin necesidad de afiliarse, nada de eso ya quedará en decisión de cada uno, pero la invitación está más que abierta para ir haciendo estas pequeñas acciones que si bien no cambian la realidad absoluta, son pequeñas acciones que para ciertas personas hacen la diferencia. Pueden acercarse con esto de la colecta concretamente, vamos a estar desde el lunes ya estamos, vamos a estar hasta el viernes en principio de 10 a 18 horas. Pero si no, también nos pueden seguir en las redes, si les interesa participar y demás, pueden seguirnos en las redes, tenemos la red de la Juventud Socialista que es JS Paraná y si no, en nuestro Instagram de lo que es Más Universidad, que es mnr.eco, que nada, por ahí nosotros es donde más activos estamos. Bueno, el MNR es el brazo socialista de universitario de acá del partido. Bueno, que nuestras responsabilidades están más limitadas a la universidad, nosotros tampoco queremos dejar de tener en cuenta todo lo que está pasando en la sociedad fuera de la universidad, por eso estamos acá, por eso estamos ayudando, porque la situación está difícil y como decíamos, la gente a la calle es cada vez más. Y bueno, eso, no queríamos quedarnos hasta ahí, hasta la universidad queríamos ayudar un poquito más.